Ajá, vamos, todos, concentrados, vaya alguien a Tardigra o lo llevo por favor? Ehhh, yo llevo Tardigra Listo, si Yo aviso si me lo voy a cambiar o no, necesito saber que tiene Binge and Glow Ehhh, ok, observadora Y el bot 2 siempre utiliza esa habil, esa habil está bien fuerte mano, eso pega bien duro No, pega duro pero también se pone escapeta, cuando va perdiendo, cuando se le viene encima Ajá Ehhh, utiliza escapeta Seguro, entonces te va a joder también porque te va a poner lento por el sangrado Si Te va a hacer más fácil pegar el telescopedazo Ajá All right All right Bueno, esta queda esta, esta, esta Vamos, esta partidita Tienen a Mr.Gundo Mr.Gundo también es bastante bueno Pero nosotros somos mejores Eso no lo demostramos ahorita Cuando tiran al ser Coño, pero esta parte será bueno No sale el Sniper Elite va completamente de daño Ya me empezó esta mierda Estar glitchandose Va el segundo Hay Sniper, cuidado, cuidado Sniper Este elfo, aprende por acá Oye, mira, a ver, si solo lo pueden No, no, el Sniper nos aguantó Voy, voy El cojada, vamos, vamos, cojada Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Se fue uno Vamos, salte de ahí, salte de ahí, caído Caído Está bien, está bien, está ahí Está bien, está ahí Está bien, está ahí ¿Qué? Otra ¡No! Estoy tirando, estoy tirando Pero es que me están tirando de espalda también Me tiro para dar un mighty Debo aclarar que el Debo aclarar que el target Jamás en la fervida Se me activó A mí sí me activó creo No, me voy a reunir, me voy a reunir con los muchachos, quédense ahí, 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 espéreme, por favor, quédense ahí, espéreme. Sí, bro, eso te metiste, te metiste demasiado para allá, mano, caído, le están tirando. No, porque yo quería que usted se curara y no se votara, sino que se curara, porque yo sabía que ellos dos se iban a quedar conmigo. No, no, pero es que había uno más, había uno más. En vez de votarse, no, llegó el de año, yo ya casi lo mataba, que era el que está totalmente rojo. Tiene el pulso, ya, bien. Van arriba, vamos a tratar de subir, vamos a tratar de subir. No, 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 espérate, espérate, vamos a pensar un momento, vamos a ver si tengo una estrada ahí. Eh, no me da un poco a hacer un sniper, yo lo saco a moverse. Hasta el Lígrado, necesito que te ponga hasta el Lígrado entonces. Aguanta, no, no, ahí necesito... Tumba ese avioncito, tumba ese avioncito, este, caído, ya lo tumbé, lo tumbé. Ok, ok, el busteo, el busteo, vamos por eso. Ahora ya se van a morir. Van por el potenciador, van por el potenciador. Tú tienes esta Lígrado, este, el, yo lo tengo, todavía. O me lo cambio. Van por el potenciador, vayan por la calle, vayan para la calle, vayan para la calle. Sí, vamos, vamos. Vayan para la calle. Cruzale a esos dos. Aquí conmigo, por favor. Este, tienes anís, tienes anís y detrás, tienes anís y detrás. Métete por el cajón, métete por el cajón. Maldita sea, hermano. El tipo ese está pegando demasiado duro, el Eats. Cuidado, cuidado, caído. No le de la espalda el que está detrás de ti. Venga, 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 venga. ¿Dónde están? Dele para atrás, dele para atrás, muchachos. Dele para atrás, tienen la mierda de sal. Vámonos, vámonos. Vete, Nisi, vete. Váyase, 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 java. No, marita. Yo sí me voy, yo sí me voy, yo sí me voy. Me voy a esconder. Es que están tardando mucho hasta ahí en llegar, ¿qué pedo? Están pasando demasiado. Yo me estoy escondiendo acá, muchachos. Elhu, ponte... Ok, ponte Tardigra. Tardigra, yo tengo Tardigra. En esta puchada yo tenía Tardigra. Dale. Hay uno solito por la izquierda. Vamos a darle ese, vamos a darle ese. Está solo, está solo, está solo. Está solo. Ahí, está bien, está bien, está bien. Están separados, están separados. Arriba, arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos. Mira, acá tengo uno. Uy, ya, 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 ya. Elhu, 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 dale para arriba, dale. Sí, 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 sí. Vaya para arriba, vaya. Yo ya tranquilo. Si yo estoy haciendo atrás, ya me estoy devolviendo. Tumbe otro, tumbe otro, tumbe otro. ¿Lo termino? ¿Dónde está? Está allá en el medio, en el medio. Lo tengo que ir viviendo. No, marita, baila. ¿Me meto? Oh, no, 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 no. Ahí está, ahí está otra vez. Le tumbé el... 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 el inquebrantable a uno. Aquí. ¿Dónde? El hielo de atrás, el hielo del camión no tiene nada. Pues, te va a salir uno de espalda. Cuidado de la espalda. Salgo por el medio. Ahí lo tiene, está marcado. Sí, está aquí, está aquí. Sí, sí, pero es que... tiene daño. Cuidado. Después, después. Voy por los paquetes, cúbramela esta vía. Se va al otro, el otro está casi caído. No lo puche, no lo puche muy adentro, caído. No, 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 no se envuelvan haciendo eso. No, 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 no. No, 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 no. Muchachos, te van a salir dos, dos, Nisi. Te van a salir dos. Los dos, cúbralo. Estoy tratando, estoy tratando. Lo que yo no entiendo es como se pone aquí. Se volaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va a salir otro. Se fue. Bueno. Eljuma, termina ese que está en el piso. Retrocede, retrocede. Vamos a por los muchachos, vamos a por los muchachos. Dale, 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 dale. Tírale media distancia, media distancia. No te metas muy para allá. Te digo los tenemos acá. Dale, dale, media distancia, media distancia, media distancia a la mano. Acá, acá, acá. No te metas muy para allá. No te metas muy para allá. Media distancia ya. No estoy acá. Uno se mete al menos que tumba. Si tumbamos uno, nos metemos. Pero mientras están los cuatro, no. Viene, viene, viene. Ok, 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 ok. Tiene izquierda. Acuérdate que queda uno por allá. Dale, vamos, vamos. Queda a la izquierda. Uy, marica. Uy, venga, venga, venga. Atrás, un fraco tirador, ahí está. Bien, lista. Se fue. Aguantate para... Ah, no, ya estamos muy lejos. Cuidado, Nisi. Cuidado. Cúbrete más, cúbrete un poquito más. Estás muy expuesto, estoy muy expuesto. Uno está casi dando. Úsale a las esquinas, papi. Las esquinas, las esquinas, las esquinas. Ahí uno con el knife, pero último. Ahí uno con el knife, pero último. Cuidado, cuidado. Ok, uno baja por la derecha. No, 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 mentira, mentira. Están ahí en el mismo modo. Están ahí en el medio, están en el medio. Uy, marica. Le llegaron, le llegaron. Ok, ok. Le doy para atrás, le doy para atrás. Tengo uno a la izquierda. Tengo uno a la izquierda. Cuidado, tiene sniper. Uy, el potenciador, el potenciador, el potenciador. Vamos, vamos, vamos. Vamos. El potenciador, vamos. Ok, ok. Dale, dale para atrás. No, no, no. Vámonos para atrás, mejor. Ok. Uno está casi dando. Van todos para arriba. Contigo el Giu. Regresate. No me tumbaron, maldita. Cae, cae, cae. Cae, cae. Cae, cae. Cae. Muchachos, hay uno a la izquierda abajo. Me vas a matar. Ay, hay uno arriba. Hay uno arriba. No, mentira, no me mató. Bro, mira, un disparo, brother. Vete, caído, vete, vete, vete. Hay otro que... Te va a salir otro, eh. Puta. Ah, salió por la puta suave. Uy, qué pasó. Ay, está en Pulse. Ellos nos van a puchar a la coñado lugar. Cuidado, cuidado, cuidado. Elu, te ven ahí. Te ven ahí. Mira, están a la derecha. Están a la derecha. A la derecha todos. Los veo, los veo. Ahí se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Dale, dale, dale. Vamos a aguantarla, vamos a aguantarla, vamos a aguantarla. Vamos, puchemolos, son tres. Puchemolos. Son tres. Conmigo. Conmigo, muchachos. No puches muy duro, no puches muy duro que están ahí. Ya llegué, ya llegué, ya llegué. Espera, ok, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Ayúdalo, muchachos, ayúdalo. Yo por la derecha, uno con él y yo le doy la vuelta. Ok, muchachos, están yendo, se están yendo, se devolvieron. Muchachos, me meto. Ya, cayó otro, avance. Me tumbé el inquebrantable a uno. Cayó el otro. Ok. Buena, buena. Elju, no te puedes meter así, papi, porque es que ellos tienen, ellos tienen puro daño. Entonces, si tú te metes así, lo que... Tenemos que puchar los cuatro o tres. No, no, pero escúchame, escúchame. Yo tumbé el primero con el sniper, ¿verdad? Sí, bien. El primero, ok. La idea era, aguántalo, ellos se van a desesperar, ellos van a puchar. Nosotros no tenemos que pucharlos, así sean dos, así sean cinco contra nosotros o lo que sea. Yo doy la vuelta. Y yo lo que estoy buscando es el segundo snipeazo para el EATS, que está completamente cañón de cristal. Si yo tumbo a ese, ahí los podemos rochar. Porque no podemos tener tres DPS allá, y yo soy el único DPS, quizás ni si caídos sean DPS, pero tienen armadura. No hacen el mismo daño que ellos. Entonces, hay que jugarle bien inteligente.